¿Qué es lo que pasa con Lápiz Consciente? Que dice que tiene independencia... Libertad financiera. Libertad financiera. Villa Cuéntame. Dependencia musical y libertad financiera. Sí, próximo a celebrarse la gran gala de los Premios Soberanos, uno de los artistas invitados del género urbano, Abelino Figueroa, conocido como Lápiz Consciente, manifestó tener la independencia musical y libertad financiera. Vamos a escucharlo. Una premier de los premios de mayor trascendencia de la República Dominicana, lo cual debemos destacar. Este país se ha convertido, lo hemos dicho aquí ya, en el epicentro del mundo del entretenimiento. Y fíjense que este señor, que estaba en sus pantallas, ha tenido serios encontronazos con este premio. Y si bien es cierto que a Lápiz no se le puede quitar el mérito de ser un pionero del género, de ser una de las personas que cuando el género estaba, que nadie creía en él, ese muchacho que ustedes ven en sus imágenes, fue la persona que, junto a otros grandes exponentes, se encargó, creyó firmemente en lo que hacía y lograron alcanzar la fama. ¿Qué pasa? ¿Qué es lo que muchas personas todavía no han podido asimilar? Que es que estamos premiando lo mejor del arte y la cultura. En su momento, el lápiz le hizo una canción a los soberanos, asqueante, barriendo el piso. Y hay un video en las redes sociales que yo quiero que ustedes lo vean, de que a Croarte, en un modo de decirle a una persona que se lo cree saberlo todo, como es el lápiz consciente, que lo que ha demostrado es que no madura a pesar de los años, a Croarte le dice, lápiz, usted hizo buen aporte, usted independientemente de la dependedura, como dice el chavo, usted merece ser reconocido. Venga, acérquese. Ya usted es un hombre más adulto, usted es un hombre más maduro. Y usted sabe qué es lo que ese señor ir a hablar, a echar vainas, a echar vainas, a una premier. ¿Cómo? De decir que yo soy millonario. Lápiz, ¿a quién le importa que tú seas millonario? Pero si le pregunto, con perdón, con perdón. ¿A quién le importa que usted vaya a echar vainas de que yo no hablo con la prensa? Yo siempre he dicho que nosotros los que trabajamos comunicación debemos respetarnos. Usted no habla con la prensa y yo a usted no lo entrevisto. Punto. Usted es famoso, sí, pues sigue haciendo su fama. Yo no te entrevisto. ¿Por qué? Porque en el medio de la arrogancia, en el medio del irrespeto, no se puede trabajar. Y yo le invito a mis colegas que trabajan comunicación, y más los que trabajan entretenimiento, que no le den cabida a este tipo de cosas. Y para concluir, yo pensé que iba a haber un lápiz, porque el tipo no se le puede quitar en su mérito musical, que es brillante. Pero volvemos a enfatizar en el manejo, lápiz. Te manejaste errático, echándole vainas, que yo estoy aquí, que agradezcanle a fulano, que yo estoy aquí. Mi amor, esos premios tienen años haciéndose, cada día van elevándose, y tú no has estado. Quien tiene que agradecer eres tú, que aunque, qué sé yo, cuántos años después valoraron tu trabajo y te llevaron ahí. Elvis Martínez tenía 24 años, señor, en la música, joseando, y fue el año pasado que vino a ganar su primer premio. Y ustedes no vieron a Elvis Martínez echándole vaina, que sientanse orgullosos, que yo estoy aquí, que agradezcanle a fulano, que esto. No, mi hijo. 24 años guayando la yuki, el camarón se ha pegado internacionalmente. Oíste, feo en el mundo entero. Sin embargo, lápiz, vuelvo y te repito, te doy tu mérito musical, te la doy que tú eres duro, lograste romper un sistema, pero ya, mi amor, tú estás ahí, bien, lo tuyo está ahí, pero tú crees venderte más por encima de los premios. No, mi amor, porque ahí se está premiando lo mejor del arte y de la cultura. Y por eso es que tú ves que a mucha gente como tú que han realizado sus aportes en la cultura, lo dejan fuera. ¿Me entendió, líder? Es por eso, por ese comportamiento errático, que no se puede premiar un comportamiento errático, porque si te premiamos a ti, un ejemplo, que tú seas de lo que promueve el sexo, el sexo promiscuo, que el antivalor y demás, te premiamos a ti. Y mañana hay que premiar Villalona, que es el que promueve el narcotráfico, el que promueve la prostitución. Entonces, mañana vamos a premiar el men, que es el que promueve la estafa, la extorsión y demás. ¿Y qué vamos a tener? ¿Un premio de qué? Propóngame un abajito. ¿Un premio de qué? Y eso es lo que no entienden. Bueno, mira, tú sabes que el API es un artista que pertenece a un grupo que son tigres, que en su momento abrieron muchas puertas, en su momento fueron muy subestimados, en su momento, vamos a decir en el ámbito popular, ranearon. Entonces, son personas que vienen de recibir esas humillaciones para que hoy en día un grupo de personas sean aceptados en el mundo del entretenimiento, porque para nadie es un secreto que tiempo atrás, antes de las redes sociales explotar, había un monopolio con la televisión y la radio y ese tipo de cosas. Y la música urbana, la música que hacían estos muchachos hace 15 o 20 años, era una música, ¿me entienden?, marginada. Entonces, el API es una persona que ha venido con esa cultura desde aquella época donde ella era marginada, donde en un momento fue vetado por los premios, por el tic, qué sé yo qué, por la vaina. Entonces, un tipo que... ¿Tiene resentimiento entonces? No, no tiene resentimiento, pero él y un grupo se asociaron. Ahora se le dice a ese grupo los extraditables, pero ustedes saben quiénes son. Con él y un grupo que lograron romper barreras y lograron abrir puertas, se... Bueno, consiguieron independencia musical, se formalizaron su negocio y todo, y son personas que vienen de allá para acá, lograron, han sido exitosos en alguna cosa y ya no quieren aguantarle vaina a gente ni a nadie porque ya fueron personas que pasaron un proceso. Entonces, Lápiz, Lápiz es una persona que viene, que tiene ese tipo de comportamiento, de... Son gente que ya no le quieren aguantar vaina a nadie, de que usted es fulano, yo soy fulano también. ¿Tú me entiendes? Son de esta gente y él lo dice, es mucha vaina, a mí no me importa que me nominen, no me interesan los premios. Lápiz, él habla... Él no... Él dijo ayer... Es el estilo del Lápiz. Él dijo ayer, cuando él fue, cuando él iba llegando en un video ahí de reconocido a la presidenta de Acroarte, mira, yo vine por ti, yo no hablo con prensa. ¿Por qué yo no hablo con prensa? Él lo ha dicho en muchas entrevistas, porque te quieren preguntar, te quieren desviar del tema y te quieren llevar al morbo de que, por ejemplo, de Yailín y Tecachi. Lo mismo que hacen muchos medios ahora de Farándola que sientan a Pedro Martín y quieren hablarle de Yailín y Tecachi. Lápiz no da entrevistas para evitar eso mismo, porque Lápiz es un tipo que entiende en su mundo que la vaina se fue por otro lado. Y que está en su derecho. Y que él no quiere pertenecer a eso. Es como Melimer. Melimer, él hace música. Melimer está viendo lo que está pasando con el Dembo. Esa vaina se fue por otro lado. Yo no quiero pertenecer a eso. Y no me importa. Ya. No me importa. A mí no me importa. Son gente que comen todos los días, que viven bien en una ciudad. Están asegurados con negocios. Son gente que no le importa. Por ejemplo, así hablan aquí de Don Miguel. A Don Miguel no le importa ser internacional. A Don Miguel no le importa lo que digan. Que si yo qué, que tú debiste de hacer esto. Él lo hizo, él tenía lo que hizo. Entonces, ese grupito de ellos es así. Son gente que mucha gente que mucha gente no lo entiende por la forma de ser, pero es que ellos son así. A ellos, tú crees que a Lapi, Lapi es tantal, que da para dejar plantar todo el mundo en los premios soberanos. Y tú crees que eso no le importaba. Y no lo van a hacer los premios, porque no vayan. No lo van a hacer, pero tampoco le importa. ¿Me entiendes? Déjame explicarle algo para que usted me pueda entender. Lapi se fuma un habano de los delitos. Para que usted me pueda entender. Miren, todos los que hemos logrado algo en la vida, aunque sea un comado, usted puede entender, hasta compró un motor, todo el que ha comprado un motor, una pasola, una bicicleta, óyeme bien, y que ha tenido, por ejemplo, que no es de un apellido sonoro y que no ha recibido ninguna herencia. Todos hemos tenido que guayar la yuca. Todos hemos tenido que aguantar. Yo te llamo, yo te llamo, yo te aviso. Lapi no es el único en el mundo que ha logrado eso. Es todos. Óyeme, usted puede ser abogado, para usted subir a un entrado, un ejemplo, usted pertiene al bufé de Félix Porto, usted tiene que guayar la yuca, ser el centro. ¿Entendió? Usted es pelotero, es lo mismo. Para usted llegar a un estrellado, si este es el propietario, te dicen a ti, yo te aviso, hablamos ahora, usted tiene que hacer la fila. En todas las ramas, ahora bien, no por eso, porque yo tenga que guayar la yuca para romper esquemas, yo no me puedo ver como un resentido social. Y yo no puedo decir que algo no me importa y dedicarle una canción. ¿Entiende? Porque voy a sonar incoherente. Si a mí no me importara, simplemente no hablo. Él es en que él a veces es incoherente, y todo el mundo lo sabe. Usted sabe a quién no le importan los premios. Vamos a darle paso a la siguiente llamada. Adelante, ¿quién nos habla y desde dónde? Saludo, es Manuel que le habla. Cuente todo. Tranquilo, tranquilo. Es para dar mi opinión con respecto al mal comportamiento que utilizó Lápiz en esa entrevista. Suéldela. De la de la premio soberano. No, eso mismo, un mal comportamiento, totalmente. Un hombre viejo ya que no le luce, y unos muchachos. Eso no le importa, y van a, pues no, pues no debiste de aceptar la invitación, ok, ok, va para allá, ya la quitaste. Pues entonces, manejate humildemente, responde lo que te pregunten hasta donde tú puedas, y, y, y se te va a ver mejor, ¿me entiendes? Sí, totalmente de acuerdo, debió de comportarse mejor. Claro. Eso es independencia musical y libertad financiera. Eso ya lo sabemos, porque es un buen artista y lo ha logrado, se lo ha ganado, pero no vaya a una entrevista a resaltarlo. A una premier, bro, a una premier, que ahí se va a hablar de música, de proyectos, de baile. Si se lo preguntaron, él puede responder, porque si le preguntaron. Incluso, se ve resentido, se ve resentido. Sí, 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 se ve resentido. No superó, no superó. Déjame explicarle, para, para concluir ese tema. Wasso Brazo Band, tenemos que hablar de obligado. Usted sabe qué hizo Wasso Brazo Band, perdón. Una carta, diciéndole a Croate, con el respeto que ustedes se merecen, nosotros entendemos que hay más talento, que deben ser premiados, háganme el favor, déjenme fuera por un tiempo, para darle paso a los demás, y luego, y luego volvemos. Eso se llama manejo, eso se llama altura, pero el hecho de que aquí hagan unos premios, Macro y Macro y han hecho muchísimos premios de la juventud y han premiado gente que salen en videos porno y de todo, y ustedes han visto a este servidor, wey, sí, de la juventud, y ustedes han visto a este servidor pataleando, a mí ni me han invitado a un premio, a Rony Jiménez, aquí me voy a mudar de San Francisco. A mí ni me han invitado, ni me han invitado a los premios, y ustedes me han visto pataleando. No, y si tengo que dar una opinión, le digo, bueno, yo no puedo opinar de lo que no sé. Pero eso es que ese lápiz, es que el lápiz es así, de por vida, ese es el lápiz. Ese lápiz ha demostrado, si el lápiz pierde ese aceite, no el lápiz. Ha demostrado que el paso de los años, lo único que han hecho es mantenerlo en un mismo pedante, en un mismo inmaduro, como en sus inicios. Vamos a una brevísima pausa y nosotros continuamos con más.